En Magallanes, 114.215 personas podrían acceder al tercer retiro de fondos desde las AFP, según la Superintendencia de Pensiones. Casi 4.000 clientes de empresas de servicios básicos han acogido a convenios de pago por morosidad en sus cuentas. Y más de la mitad de las fiestas clandestinas, lo que va del año, fueron defectadas en los últimos 10 días. Hay más casos positivos de COVID en la tripulación de un barco y en Puerto Williams vacunaron a toda la gente con la primera dosis. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Zona Austral, te quiere ver bien. Servicios Funerarios Proteger y Espacio Urbano Pionero. Celebra 13 años con 13 grandes sorpresas. Presentan ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Buenas noches. Se lo adelantaba recién nomás en los titulares. En nuestra región, en Magallanes, 114.215 personas podrán acceder al tercer retiro de fondos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones. Según se informó en la superintendencia correspondiente, el promedio de lo que van a recibir, un millón trescientos mil pesos. Poco más, poco menos, un millón trescientos mil pesos. Los trámites comienzan a realizarse el próximo lunes. Ya está todo listo y dispuesto para este lunes 3 de mayo. Fecha en que los cotizantes podrán solicitar su tercer retiro de los fondos previsionales. Una medida controversial, pero que sin duda es necesaria para muchos magallánicos. Quiero reiterar que a partir del día en que se haga la solicitud, comenzarán a contar los quince días hábiles que tienen las Administradoras para realizar el pago. Esto según lo establece la ley. Del mismo modo, queremos insistir en que el retiro de lo que para muchos será el 30% del total de su ahorro previsional, significa un impacto real en las pensiones, similar a haber dejado de cotizar por seis años. En esta ocasión se estima que alrededor de 114.215 habitantes de la región podrán solicitar a sus AFP el tercer retiro, el cual se proyecta que en un promedio alcanzará al millón trescientos mil pesos, según datos entregados por la Superintendencia de Pensiones. Hacemos un llamado a que las personas puedan tomar la decisión informada antes de realizar la solicitud, recordando además que hay un año de plazo para hacerlo. Una solución a corto plazo que permitirá un respiro a la economía de los magallánicos, quienes en promedio obtuvieron un millón cuatrocientos mil pesos con el primer retiro, cien mil pesos menos del promedio del segundo, en el cual participaron solo ochenta y tres mil novecientos veintinueve personas, una cifra menor a los ciento siete mil quinientos diez magallánicos que participaron del primer retiro. Un total de seis fiestas clandestinas con cincuenta y cinco detenidos se ha registrado en los últimos diez días en la región de Magallanes. La mitad de lo que se ha detectado considerando enero, febrero, marzo y abril. Solamente en diez días la mitad de todo el año. En los últimos diez días, Carabineros intervino en seis fiestas clandestinas donde no se cumplían los protocolos sanitarios, poniendo en riesgo la salud de la población. Fueron cinco casos en Punta Arenas y uno en Puerto Natales. Respecto a los detenidos por fiestas clandestinas a nivel regional, informamos que se registran cincuenta y cinco detenidos y un total de seis fiestas clandestinas. Y en lo que ha acumulado del año, registramos ciento treinta y cinco detenidos por este motivo y un total de once fiestas clandestinas. Las seis fiestas de los últimos días son más de la mitad de todos los casos que se han fiscalizado durante todo este año. Le consultamos a la autoridad si además de los sumarios sanitarios de rigor, habría acciones del gobierno para perseguir las responsabilidades de las personas involucradas en estos hechos. Si el gobierno va a tomar algunas acciones, eso tiene que ser materia de evaluación, dependiendo de los antecedentes que se vayan presentando. Sin embargo, es importante recalcar que como coordinación de seguridad pública y en coordinación también con las policías y las fuerzas armadas, y lo dijimos también anteriormente, estamos doblegando estas fiscalizaciones con el fin, por supuesto, de llegar a estas personas que hoy día están actuando de manera irresponsable. En el reporte semanal de Carabineros, se informó además que desde el 19 de abril detuvieron a 114 personas por delitos contra la salud pública y por no respetar el toque de queda. Y aproximadamente 4.000 clientes de las empresas de servicios básicos se han acogido a la ley de no corte, han reprogramado el pago de sus cuentas. En general, dicen los representantes de las empresas que aquí en Magallanes somos buenos pagadores. La ley de servicios básicos, que suspende los cortes por no pago, rige hasta el próximo miércoles, pero ya fue aprobada por la Comisión de Economía en el Senado para que sea extendida hasta el 31 de diciembre, encontrándose aún en tramitación. Sin embargo, las empresas locales Aguas Magallanes, Edelmac y Gasco Magallanes cuentan que sus clientes tienen un buen comportamiento de pago. No obstante, las compañías ofrecen alternativas a sus clientes bajo esta normativa. Es importante que la familia, todos nuestros clientes sepan que nosotros estamos revisando y analizando cada situación, caso a caso. La idea es poder apoyar a todos los clientes y poder adaptar nuestros convenios, nuestras opciones a las necesidades que cada uno pueda tener. También valoramos mucho todos los clientes que con mucho esfuerzo han podido mantener su cuenta al día, ya que esto nos ha permitido poder mantener también nuestra cadena de pagos a proveedores y también así poder ejecutar las obras que tenemos comprometidas. Expertos prevén que a nivel nacional la deuda ascienda a 490 millones de dólares una vez que termine la pandemia. Las compañías, eso sí, piden acercarse a ellos para realizar algún convenio, como lo indicó en un comunicado la compañía Edelmac. Esta solicitud puede ser realizada de manera presencial en las oficinas comerciales de la empresa o a través de las plataformas remotas. Oficina virtual www.edelmac.cl, Fono Cliente 800 800 400 o al correo electrónico atencióndeclientes.edelmac.cl Por parte de Gajo Magallanes también está afecto a esta ley de servicios y en resumen, entre las tres compañías son 3.940 los clientes que ya se han acogido a esta ley que prohíbe los cortes en los servicios básicos. Por eso las compañías en su conjunto creen que es un porcentaje marginal y hay un buen comportamiento de pago entre los magallánicos. Solamente uno, uno de los camioneros que ingresaron ayer a Punta Arenas después del desbloqueo en la ruta dio positivo al examen de antígeno para coronavirus. En tanto, uno de los buques, de los dos buques en cuarentena en realidad, dio también casos positivos. Como precaución, tomaron muestras para exámenes de antígeno a todos los camioneros que estuvieron en el bloqueo de la ruta y que entraron ayer a la capital regional. Y queremos informar de que se pudo realizar en el acceso de Conaiken test de antígeno para los camioneros que ingresaban a la ciudad de Punta Arenas. Se detectó un solo caso positivo, el cual fue derivado a una residencia sanitaria. También hubo novedades en el caso de los barcos pesqueros que están a la gira frente a Punta Arenas en cuarentena. En uno de ellos detectaron más casos positivos de la enfermedad. El equipo del CEFAM Damianovic se trasladó junto a nuestros profesionales y realizó 32 exámenes, de los cuales 6 personas resultaron positivas, quienes serán desembarcados y trasladados a residencias sanitarias. El resto de la tripulación permanecerá en el buque en aislamiento. El otro barco donde los tripulantes son contactos estrechos seguirá en aislamiento hasta el lunes sin que haya casos nuevos por ahora. El reporte de esta jornada para Magallanes señala 129 casos nuevos positivos a COVID-19. Hay 737 casos activos y la positividad de los exámenes en el día fue de 9%. Se destacó que en la última jornada los laboratorios realizaron 1.447 exámenes PCR, la cantidad más alta de la pandemia. Hoy llegaron más vacunas Pfizer y CoronaVac para seguir con la inoculación. Y se destacó además que en Puerto Williams ya completaron la primera dosis con el 100% de la población. Ahora se ha dicho que se está pensando en entregar un carnet verde para quienes ya tienen las dos dosis de la vacuna correspondiente. Un carnet verde que será exigido en diferentes sectores. Hay algunas personas que no quieren entregar ese carnet porque dicen que va a haber un relajo total, que ya van a creer los que tienen el carnet que están libres de la pandemia. Ahí están los cerebros pensando qué se va a hacer en definitiva. A ver, le vamos ahora a conocer los lugares en los que mañana, sí, mañana 1 de mayo, va a haber toma de muestras PCR para asintomáticos. Vamos a comenzar en nuestra capital regional, en Punta Arenas. Ahí lo veo, gimnasio de la Confederación Deportiva José Perich Slatter. Desde las 9 y media de la mañana y hasta las 12 horas, cupo para 100 personas. Está ubicado, les recuerdo, en la calle Bernardo Higgins, 0-110, entre José Miguel Carrera y Francisco Bilbao. En Timauquel, Posta Salud Rural Camerón, mañana también a las 10 y a las 16 horas. Cupo para 5 personas. Siempre en Timauquel, en la Estación Médico Rural Pampa, Guanaco, a las 10 y a las 16 horas. Cupo también para 5 personas. En el año hay 5 feriados irrenunciables. De eso les vamos a hablar en algunos minutos más. Y mañana va a haber una programación especial con concursos también en la radio Carnaval. Nos vamos a la pausa comercial contándole de ello. El programa va desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Detalles en Paréveni. Este otoño, abrígate en Sánchez y Sánchez. No pases frío esta temporada y renueva tu look. Podrás encontrar el outfit ideal para cada integrante de tu familia. 100% algodón para los más pequeños y para los grandes también. Chaquetas, abrigos, chalecos de lana y pijamas enteritos para gozar la temporada. Disfruta del frío con prendas fantásticas y por supuesto al mejor precio. Solo en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el otoño y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años, acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Vecinos, en Espacio Urbano Pionero estamos de aniversario. Y 13 años se celebran con 13 premios de 500.000 pesos cada uno para comprar lo que quieras en nuestro mall. Además, los invitamos a sacarse una foto con nuestra gran torta que tenemos dentro del mall. Súbela a tus redes sociales, etiquétanos y participa por 500.000 pesos. Y si eres un experto en crear tortas, puedes preparar una. Súbela a tus redes sociales, etiquétanos y participa por otros 500.000 pesos. Vecinos, los esperamos para que celebremos juntos. Espacio Urbano Pionero, el mall de los vecinos. Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avancis Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata, sin tiempo de espera. A ver, seguimos. Ya se lo había adelantado, mañana es feriado irrenunciable. ¿Cuántos hay en el año? A ver, cinco, muy bien, cinco. Navidad, año nuevo, 18 de septiembre, el 19 del mismo mes, y este del 1 de mayo. Pues bien, es obligación descansar para los trabajadores y trabajadoras. Esto comenzó ya hace ¿cuánto? 41 minutos a las 9 de la noche y se prolongará hasta las 6 de la madrugada del día domingo. Eso sí, almacenes de barrio, locales pequeños, si son atendidos por su propio dueño, pueden abrir. Mañana será el segundo feriado irrenunciable de los cinco que ya existen en el país, consignando el año nuevo, el 18 y el 19 de septiembre, además de la Navidad. Pero, ¿qué piensa la gente acerca de este feriado irrenunciable en particular? Yo estoy ya preparado hace tiempo, ya comprado toda una mercadería para no salir. Porque mucha gente no respeta nada, el espacio, todo junto. Yo cuando voy al supermercado hay filas grandes y yo me viro, no adentro. Pues la verdad, ahí nos la ponen muy de para arriba porque no está empezando en la canasta de nosotros. Yo no he hecho nada de eso todavía. La empezó no ha pagado, pagan mañana. ¿Cómo hacemos ahí? No, para nada, porque siempre hay algún local de barrio y no es imprescindible. Hoy día tú puedes comprar, pero mañana tú eres al vecino y ahí le compras. No sé cuál es el drama. Lo único es que los trabajadores la pasen bien y que tengan mejores logros y que todo sea en beneficio de ellos. Pero algunos ya se comenzaron a preparar para este feriado que principalmente el retail no funcionará. No, no, no pasa por alto. Para mí es un día como cualquiera. Sí, mejor quedarse en casa por seguridad. Tengo todo listo en mis cosas, por cualquier cosa. Salí ahora porque tenía que hacer. Entonces, ¿quiénes no serán parte de este feriado irrenunciable por parte de los trabajadores? Este es un feriado irrenunciable para todos los trabajadores del sector comercio. Y las excepciones las encontramos en los cines, en los pubs, en los restaurantes. En esta oportunidad, producto de la etapa del paso a paso laboral en las que nos encontramos, tampoco pueden funcionar. Además, sí pueden funcionar la farmacia de turno, las bombas de benzina, los locales de conveniencia, que son aquellos adheridos a las bombas de benzina y donde se venden productos alimenticios, así como también aeropuertos, aeródromos, entre otros. Hoy, viernes 30 de mayo a las 21 horas, comenzó este descanso y concluye a las 6 de la mañana del domingo 2 de mayo. Además, la autoridad solicitó ingresar al sitio web www.direcciondeltrabajo.cl, medio en el cual se estarán recibiendo las consultas y denuncias respecto a este feriado irrenunciable. Nuestro informativo va mañana, como siempre, a las 21 horas, 25 minutos. No circulan los diarios, ¿ah? Hay un acuerdo entre Asociación de la Prensa y Suplementero. No circulan diarios en Chile el 1 de mayo. Y ya van dos ballenas desvaradas en la costa, ahí en Puerto Williams, por parte personal de Cerna Pesca. Vamos a un recuento de noticias. La imagen muestra cómo se aleja de la costa una ballena que fue desvarada por funcionarios de Cerna Pesca en Puerto Williams, con lo que le salvaron la vida al animal. El disparamiento de la ballena, un gran cetáceo, fue al sector este de Puerto Williams y tuvimos la suerte que también había marea alta en periodos de Cisigia, lo cual era una gran marea. Y con el funcionario, con el colega, lo que hicimos fue rodear el sector del borde costero y golpear activamente con palos el agua. Ahí la ballena demoró algunos minutos en reaccionar, se activó y nadó con sus propios medios hacia el sector medio de la bahía para luego salir hacia el canal Vigle. Este es el segundo cetáceo que logran desvarar en lo que va del año. El primero fue en enero y se trató de un sífido, un cetáceo odontoceto muy difícil de avistar porque son de profundidad. La empresa Aguas Magallanes informó que ampliará el plazo para la recepción de proyectos que postulen a su Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario hasta el 14 de mayo. Con esta medida buscan facilitar a las organizaciones que no han podido ingresar la documentación necesaria a la plataforma de postulación, cuyo cierre estaba contemplado para hoy. Este año Aguas Magallanes dispuso de 22 millones de pesos para financiar, total o parcialmente, proyectos asociados al cuidado del recurso hídrico, uso del tiempo libre, mejoramiento de espacios comunitarios e implementación sanitaria. Durante estas jornadas se efectuaron trabajos de perfilado en la prolongación de la calle Enrique Abello desde la calle Juan Ruiz Mancilla hasta la villa Pudeto para mejorar las condiciones del terreno que por las lluvias de los últimos días se había convertido en un lodasal, causando diversas molestias a los vecinos que transitaban por ahí. Se procedió además a realizar una compactación simple para evitar que el material se suelte y cause más barro en el lugar. Mientras los vehículos descienden de uno de los transbordadores, más atrás se ve una segunda embarcación del mismo tipo que quedó varada en el lugar. Esto sucedió por la tarde en el sector de Bahía Azul, en Tierra del Fuego, donde el ferry Cataíc de la naviera Tierra del Fuego quedó en esa posición con vehículos a bordo. Para desbarar la nave había que esperar que suba la marea. En el lugar hay una larga fila de camiones a la espera de poder cruzar el estrecho de Magallanes después del fin del bloqueo de la ruta. Un total de 10 carastas familiares y medio corderos serán los premios para una programación especial mañana en el Día de los Trabajadores y Trabajadoras en Radio Carnaval Patagonia. El programa va desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Radio Carnaval Patagonia mañana celebrará el Día del Trabajador con sus diferentes voces. Con Pelao, Jessy, Oscar y Yoyo, dirán presente durante la jornada con este programa especial de la que más se escucha. Mañana tenemos un programón totalmente especial para toda la gente carnavalera para disfrutar lo que va a ser el Día del Trabajador y el Día de la Trabajadora, donde la Carnaval Patagonia va a estar con programas especiales. Se va a fusionar cada uno, donde los locutores van a estar en turnos rotativos y compartiendo también entre ellos para entregarle alegría, diversión, acompañar a estos trabajadores y trabajadoras que algunos van a estar celebrando su día, otros van a tener que trabajar porque son independientes o están con el tema del delirio, pero nosotros nos vamos a encargar de llenarlos de puro power con premios. Premios, conversación, entretención, todo junto desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas en este especial que tendrá muchos premios para regalar entre los magallánicos que estén en sintonía de la 103.1 FM. Atención, vamos a estar regalando 10 canastas, también medio cordero y toda la gente debe que participar llamando a nuestra línea telefónica que es el 612-371616 y también a través de nuestro WhatsApp, el más 569-77910324. Vamos a estar con mucha alegría. Quedan todos invitados para celebrar mañana con los premios y las voces de Radio Carnaval Patagonia 103.1, la que más se escucha. Nos vamos a ir a la segunda pausa comercial y cuando regresemos, Instituto Estadística se entregó el índice de cesantía para el trimestre de enero-marzo de este año, 5,6% en la región de Magallanes. Pensando en renovar espacios, en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles. En nuestra renovada y amplia sección de muebles podrás encontrar mesas de centro, de arrimo, bancas, sillas, bares, muebles de cocina, roperos y mucho más. Todo lo que buscas lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Centro Médico Regional, dedicado a la atención de los pacientes con problemas de audición y equilibrio. Contamos con Médico Torrino, quien determina exámenes y tratamiento a realizar por tecnólogos médicos. Y en caso de necesitar audífonos, ofrecemos una amplia gama de modelos y tecnología, para lo cual lo apoyamos con rehabilitación auditiva, con fonoaudióloga capacitada en el área. Además, realizamos exámenes con tecnología avanzada y terapias de rehabilitación vestibular. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. La vida cambia y tenemos que estar listos para todo. A veces no tener un plan puede ser el mejor plan. Ir donde nunca había sido y terminar volviendo siempre. O perderse en el camino para encontrar uno mejor. El nuevo Suzuki Baleno está listo para todo. Descúbrelo. Suzuki Way of Life. ¡Hasta la próxima vez! Desde la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! www.gob.cl slash yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Bueno, mañana es el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. El Instituto de Estadística justo hoy dio a conocer el índice de desocupación en la región de Magallanes para el trimestre de enero-marzo de este año. 5,6%. 0,9% más que en el mismo periodo del año pasado. Cada vez es más difícil encontrar imágenes como estas en la región de Magallanes. La pandemia del coronavirus sin duda ha impactado en el mercado laboral local, el cual alcanzó un 5,6% de desocupación. ¿De qué área se dedicaban ellos? Mi papá servicios de construcción, mi mamá es asesora del hogar y bueno, por razones equis han bajado la cantidad de gente que contratan, etc. Y ellos quedaron sin trabajo. O sea, es un efecto dominó. O sea, ahora nosotros como hijos tenemos que apoyar a nuestros papás. La región de Magallanes sitúa la región de Magallanes con una tasa de desempleo de un 5,6%. Esto significa lamentablemente un aumento de 0,4% respecto del mismo periodo del mes inmediatamente anterior. Recordemos que este informe mide lo que ocurre en los meses de enero, febrero y marzo del presente año. Un aumento, como te digo yo, un 0,4% respecto del informe anterior y además un aumento de un 0,9% respecto del mismo periodo del año pasado. Un panorama complejo, sin embargo más auspicioso en el caso de las mujeres, quienes pasaron de un 5,9% a un 5,4% en la tasa de desocupación si comparamos el trimestre móvil de enero, febrero y marzo del 2020 respecto de este 2021. Nosotros estimamos que esta tendencia a la baja responde precisamente al uso que le están dando los empleadores a las herramientas dispuestas por el Ministerio del Trabajo para poder afrontar esta crisis. Entre ellas la más relevante, el subsidio al empleo, que en la región de Magallanes ya ha beneficiado a más de 5,000 trabajadores. Esto es más de 1,100 empresas, 1,150 empresas y la verdad es que son herramientas muy efectivas además a la hora de mejorar la participación femenina en el mercado laboral, la participación de los jóvenes y de personas con discapacidad. Pese a esto, de acuerdo al informe en la región, la tasa de ocupación disminuyó en un 8%, lo que se traduce en 7,335 personas menos. Una realidad distinta a la de cientos de magallánicos quienes se califican como afortunados y que podrán celebrar este primero de mayo. Yo no quedé sin trabajo, no quedé sin trabajo, igual mi jefe me estuvo pagando. Yo doy gracias a Dios que mi esposo tiene el trabajo fijo, pero igual si no estaríamos mal económicamente. Se hace lo que se puede, gracias a Dios estoy un poco mejor comparado con otras personas, pero en general está un poco difícil. Un escenario que preocupa a la comunidad y que se espera que mejore para que la tasa de ocupación informal que aumentó en un 11,3%, principalmente en el caso de los hombres, solo sea un indicador de comparación y no el reflejo de la realidad que se vive en Magallanes. Y diferentes gremios y sindicatos se unieron a una huelga que se llamó huelga sanitaria convocada a nivel central por la CUT. Aquí hubo movilización también en Punta Arenas, pero todo de manera pacífica. Hoy distintos gremios de Magallanes respondieron a la huelga sanitaria convocada por la CUT a nivel central. Mostraron distintas demandas en la jornada previa al Día Internacional del Trabajador. Nosotros como representantes de las y los profesionales que trabajamos en los servicios de salud nos adherimos al llamado a la huelga sanitaria ante el pésimo manejo actual de la pandemia y en reconocimiento también por el trabajo que hacen cada uno de nuestros socios y socias en los distintos establecimientos de la red asistencial. Este llamado a huelga sabemos que nuestros equipos no pueden salir o parar las atenciones porque estamos trabajando a sol a sol para poder enfrentar la actual pandemia. Otro de los cuales agirieron a esta manifestación fueron los funcionarios de la Cormupa, con una pelea que vienen dando ya hace algún tiempo que es el aplazamiento de los servicios locales de educación que deberían entrar en vigencia en marzo del 2022. Hemos adherido a la huelga general sanitaria, pero en Magallanes también tenemos temas particulares. En este caso la instalación de los servicios locales donde nos estamos movilizando para que no se implemente en Magallanes y eso ha supuesto la adhesión de establecimientos educacionales y trabajadores con un apagón de pantalla. Hoy día no se están conectando a sus labores y con servicios mínimos. No se está atendiendo tampoco a público, sino solamente lo que es estrictamente necesario, adhiriendo a esta huelga que fue llamada a nivel nacional y que acá en Magallanes tiene esta particularidad en contra de los servicios locales que pretenden instalar. La paralización finalizó con un corte en Bories en la Plaza de los Derechos Humanos, en donde llegaron alrededor de 30 manifestantes para terminar la jornada previa al Día del Trabajador y al cierre de esta edición no hubo detenidos. Este otoño, abrígate en Sánchez y Sánchez. No pases frío esta temporada y renueva tu look. Podrás encontrar el outfit ideal para cada integrante de tu familia. 100% algodón para los más pequeños y para los grandes también. Chaquetas, abrigos, chalecos de lana y pijamas enteritos para gozar la temporada. Disfruta del frío con prendas fantásticas y por supuesto al mejor precio. Solo en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el otoño y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años, acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. 2021 de Cambios en TV Red Sí, porque 2021 es un año de cambios en el mundo. En TV Red, nosotros te sorprenderemos a ti. Cambio de canales, nuevas alternativas de películas, series y músicas para toda la familia. Porque los cambios siempre son buenos, te invitamos a conocer nuestros cambios de canales. Multipremier, MC, A3 Series y Paramount. Son solo algunas de las grandes novedades que tenemos este 2021 en TV Red. Una vez más, te sorprendemos. Revisa nuestros renovados planes en www.tvred.cl TV Red siempre una gran familia. Vecinos, en Espacio Urbano Pionero estamos de aniversario. Y 13 años se celebran con 13 premios de 500 mil pesos cada uno para comprar lo que quieras en nuestro mall. Además, los invitamos a sacarse una foto con nuestra gran torta que tenemos dentro del mall. Súbela a tus redes sociales, etiquétanos y participa por 500 mil pesos. Y si eres un experto en crear tortas, puedes preparar una. Subíla a tus redes sociales, etiquétanos y participa por otros 500 mil pesos. Vecinos, los esperamos para que celebremos juntos. Espacio Urbano Pionero, el mall de los vecinos. Y nos vamos a las 10 de la noche con 3 minutos. Desde hace 3 minutos entonces, nuestro canal ITV Patagonia está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Bueno, ya llegan los datos del tiempo y después, una película en sala regional. La Academia de Policía, bueno, no cualquiera. La Academia de Policía 3. Bueno, que tenga un feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras mañana en su día internacional. Sinceramente, los activos, los que están buscando trabajo, los jubilados, los que ya han partido pero han hecho tanto también para el desarrollo de la región de Magallanes y de todo el país. Desde ITV Patagonia, un abrazo muy sincero a todos los trabajadores y trabajadoras en víspera de su día internacional. Sinceramente. Mañana será Marcelo Pérez Gómez, el conductor del informativo desde las 21 horas y 25 minutos. Que tenga un muy buen fin de semana también. Buenas noches. Nos vamos ahí con estas imágenes porque ya les informábamos que esta tarde varó en Bahía Azul un transbordador. De la naviera Tierra del Fuego, el ferry Catay, quedó en esa posición con vehículos a bordo. Para desbarar la nave hay que esperar que suba la marea. Hubo largas filas de camiones a la espera de poder cruzar el estrecho de Magallanes después del fin del bloqueo de la ruta. Ahora, en el acto de varar, manda la máquina a parar. Siempre se ha dicho que en el mar y en los amores entrarás cuando quieras y saldrás cuando puedas. Cuando suba la marea en este caso. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Zona Austral, te quieres ver bien. Servicios Funerarios Proteger. Y Espacio Urbano Pionero, celebra 13 años con 13 grandes sorpresas. Presentaron ITV, Noticias Central. Central.